Guadalajara de Buga no solo es reconocida por ser un patrimonio turístico, cultural y religioso, también es cuna de artistas y deportistas que se han destacado en el país, como es el caso de Víctor Alfonso Velázquez, un deportista en condición de discapacidad que ha dejado en alto el nombre de la ciudad señora al ocupar los primeros puestos en competencias de atletismo en silla de ruedas. A Víctor Alfonso Velázquez a los 13 años de edad, la vida le dio un giro de 360 grados cuando un impacto de bala le ocasionó un daño irremediable como es dejarlo en silla de ruedas. En ese momento pensó que su vida no sería la misma y que no podría cumplir sus sueños. Tengo un trauma raquimedular, eso no me impidió para seguir estudiando, entré de nuevo a la escuela Alto Bonito, hice mi primaria normal, terminé el quinto de primaria, entré a estudiar a Narciso Cabal Salcedo, ahí encontré personas maravillosas como es Blanca Matilde Domínguez, ella me ayudó mucho en lo que es mi estudio, a ella le debo muchas cosas, de lo que soy en ese momento se lo debo a ella, amigos, compañeros, yo pensé que me iba a sentir como discriminado pero no. Según Víctor Velázquez, encontrar el deporte un refugio y una forma de invertir su tiempo libre en actividades deportivas como lo es el atletismo en silla de ruedas, en el que se ha destacado por ocupar los principales lugares, pese a no contar con los recursos necesarios para practicarlo. Ha sido una experiencia muy bonita, son muchos sentimientos encontrados en ese momento, cuando antes de la carrera se siente la adrenalina, los nervios, y durante la carrera es un gran esfuerzo, es como la lucha con uno mismo, porque uno a veces siente el cansancio, hay cantidad de puentes, muchas cosas pueden pasar en una carrera y donde uno a veces quiere tirar la toalla pero entonces hay algo que lo motiva más allá de cruzar la meta para terminar la carrera, que es algo muy, 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 muy bonito. Cuando empecé, empecé en una silla activa convencional, y la primera vez que corrí fue en la media maratón de Cali, la sorpresa fue que yo no sabía en qué puesto iba, porque había muchas personas que estaban corriendo, que en el segundo pues, iba en el segundo, entonces eso fue una alegría muy grande, pues algo muy grande, saber de que iba llegando en el segundo, siendo la primera vez me sentía grande. La segunda vez fue en la media maratón de Bogotá, luego la carrera de la luz en Cali, la maratón de las flores, he participado en muchas carreras que he hecho entre Cali, Bogotá y Medellín. Este joven deportista afirmó que su discapacidad no ha sido ninguna incapacidad para realizar actividades diarias, como es desempeñar un trabajo o tener una vida social, y esto es lo que lo motiva a cada día ser mejor en los campos en los que se desempeña. No, eso no es ningún impedimento, una silla de ruedas no me impidió salir adelante y poder llegar hasta ahora donde estoy, contando con el apoyo de algunos amigos, que han estado, que han sido muy importantes en mi proceso de rehabilitación. Y no, no ha sido ningún impedimento para poderme desempeñar en lo que es el estudio y en el ámbito laboral. No ha sido ningún impedimento, antes me ha enseñado a ver la vida de otra forma, muy diferente, de cogerle más amor a la vida, de que cada día lo viva como si fuera el último. Víctor Alfonso Velázquez, quien es deportista de atletismo en silla de ruedas, participó en días anteriores en la maratón Presta tu Pierna, que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en donde compitió con deportistas a nivel nacional e internacional, ocupando un cuarto lugar entre 4.000 participantes. Es una carrera contra las minas antipersonal, había atletas a nivel nacional muy buenos e internacional. Unas sillas atléticas que yo decía, uff, me van a ganar, pero bueno, mucho esfuerzo, la humedad no ayudaba mucho a rodar la silla, el cansancio en ese momento. O sea, son muchas cosas que uno encuentra durante la carrera, pero pues que hay algo más allá de cruzar la meta, que lo anima a uno, y es las ganas de vivir y salir adelante. Entonces, eso no me impidió para cruzar la meta, yo dije, yo tengo que seguir adelante. Y ahí voy. Fue muy bonito haber cruzado la meta, haber estado en esa carrera, que fue uno de mis propósitos desde que empecé a hacer atletismo en silla de ruedas. Yo tengo que llegar allá, Presta tu Pierna, y ocupar aunque sea los cinco primeros lugares. Y pues, gracias a Dios, gracias a mi Dios, las cosas se me dieron. Según el deportista atletismo en silla de ruedas, Víctor Alfonso Velásquez, son muchos los esfuerzos que tiene que hacer para competir en estas maratones, porque no cuenta con una silla de ruedas que sea apta para las competencias. La TEPA me ha brindado su apoyo, como lo ha podido hacer, y el INDER también de aquí de Buga. Pero pues en ese momento lo que yo estoy buscando es un patrocinador fijo, sí, busco un patrocinador que me brinde su apoyo, y si las personas, empresas privadas, quieren unirse a esta causa que es el deporte, conmigo, las puertas están abiertas, pueden hacerlo, y yo estaré muy contento de poderlos representar a nivel nacional, y mi meta es llegar a una carrera a nivel internacional, como es la Maratón de Nueva York, Maratón de Miami, entonces quiero llegar allá muy lejos. Este deportista estará participando en la carrera de los héroes que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá este próximo 19 de abril, en el que espera dejar el nombre de Guadalajara de Buga en alto y ocupar los primeros lugares como lo ha venido haciendo.